Hola, bienvenidos a END Noticias. Unos 90 parques de diferentes municipios del país tendrán Internet libre. Las alcaldías anunciaron que la inversión para este proyecto es de 53 millones de Córdobas. Este viernes y todo el fin de semana se realizará en Managua la feria Expo Casa. 54 proyectos urbanísticos de Managua y los departamentos presentarán sus ofertas. En internacionales imputan a la presidenta argentina Cristina Kirchner por la denuncia del fiscal Misman. La mandataria es acusada de encubrir a iraníes en la investigación de un atentado en este país. En deportes, Tiger Woods anunció que se tomará un descanso en el golf. El campeón de 14 torneos grandes y ex número uno aseguró que volverá cuando esté en condiciones de competir al más alto nivel. En fama, Taylor Swift estrenó su nuevo video, Style. Se ha especulado que la canción es sobre su ex novio, Harry Style, de One Direction. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.